Oh tío Peyo, como ha avanzado la ciencia. Figúrate que la abuela mía que día se fue a alcanzar dos gajos de corozo. Y se le han logrado meter dos puyas de corozo en los ojos. Quedó cieguecita mi abuelita. Pero menos mal que el patrón de ella es médico. Se consiguió dos semillas de esas de ojo de güey. Mira, de esas que se frotan y se calientan. Se la puso en los ojos y quedó viendo perfectamente. Hombre, ciertamente que la ciencia ha progresado Suzuki. Mira, cierto día, el sobrino de Simplicio estaba sacando un armadillo en tierra mojada. Y se le ha resbalado un machete y se voló los cuatro dedos de la mano redondito. Sí. Sí, menos mal que para ese día se había paletado una bata que se cayó de un barranco. Mire, le cogieron las tetas y se las mocharon y se las pusieron donde iban los dedos. Y la mano le quedó completita, oye. ¿Sí? Sí. Mire, cuando el muchacho quiere tomar café con leche, nomás que pide el café y se ordeña los dedos así y toma café con leche. ¿Ves esa vaina ahí hay que verla? Claro, con los ojos de tu abuela. No, con los ojos de tu abuelos.